Y nos vamos a Pensilvania, que sigue en juego, y no será antes del viernes que los resultados empiecen ahí a darse ya con rapidez y ya ser definitivos. Nuestros compañeros Joaquín Fuentes, Jorge Ulloa y Adrián Tinoco nos tienen el reporte desde ese estado. Bienvenido a Filatina, la capital de los poblados latinos, sur y centroamérica. Bueno, pues continuamos aquí en Filatina Radio, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Edgar Ramírez es la voz de la radio latina en Filadelfia y ayer durante la jornada mantuvo informada a la comunidad de habla hispana de los devenires de la elección. Nos gustaría que el candidato que ganara fuera Biden, ¿verdad? Entonces creo que en este momento hay mucha ansiedad. Creo que también como otros estados, los latinos también rompieron récord en la región al participar en las elecciones. Tras la jornada con la incertidumbre que da el lento conteo de los votos, observa la disputa más que cerrada. Por más que nos explican y nos dicen que va a haber un conteo, que va a haber un reconteo, entonces que incluso que todo va conforme a la legalidad, ¿no? En el caso del presidente que dice que va a ir hasta la Corte Suprema porque hay un fraude, entonces nosotros quedamos como, ¿en serio? ¿Sí va a pasar o qué va a pasar? Entonces, ansiedad e incertidumbre creo que sería la palabra. Desde hoy, y como el resto de Pensilvania, Edgar está más que atento al avance de los conteos que definan la jornada de este martes, donde no hubo un claro ganador. Volvemos a tener esa designación de que es el estado el que va a determinar finalmente qué es lo que va a pasar. Hoy en día, por ejemplo, Pensilvania ha cambiado, ya no es tan rojo como era. Entonces, creo que sí, creo que al final va a quedar el orgullo de haber participado más. La división política de Pensilvania será determinante para definir al vencedor de estas elecciones. La zona rural del estado sigue como tendencia histórica pintándose de rojo, el color republicano, mientras que las zonas urbanas van con el azul demócrata. Aquí, en el centro de convenciones de Pensilvania, afuera hay calma. Algunos seguidores de Biden hacen guardia y pocos de Trump circulan los alrededores. Decenas de personas cuentan los votos emitidos y aún faltan los enviados por correo, de este que otra vez será un estado clave. Liberal y primer juez latino de Filadelfia, Nelson Díaz fue parte del gabinete Clinton y explica las dos caras de Pensilvania que hoy se enfrentan. Es un estado que está totalmente dividido, las áreas urbanas y las áreas rurales. Y la única manera que podemos ganar el partido demócrata es recibiendo un voto grande en las áreas del sureste. No tienen un vencedor claro, pero sabe que los dichos del presidente sobre un fraude electoral tendrán consecuencias. Nosotros creemos que podemos ganar por dos puntos. Yo quiero ser más conservador y voy a decir un punto, va a ser bastante, bastante cerrado en la votación aquí en el estado de Pensilvania. Las calles de Filadelfia, al menos hoy, se pudieron transitar sin contratiempo. Hasta ahora hay calma social, pero el equilibrio puede acabar con un mínimo empujón. Si tenemos otros cuatro años de lo que hemos pasado, vamos a tener un país más dividido. Somos más frágiles que lo que nosotros esperábamos. Interesante, por supuesto, el peso de los latinos, por una parte favorables a Trump en otras partes, como en este caso en Pensilvania, pero también en Arizona y en otros estados que están empujando también favorablemente a los demócratas, no en esta elección, sino también en otras. Gracias.